La vida fácil Buen viaje, amigo, me quedo yo Las palabras son fáciles, no tienen precio Hagamos un recuento de su valor Promesas olvidadas, sueños fingidos Noches de amor perdidas sin solución Yo sé, yo sé que a ti te gusta La vida fácil, amores de estudiantes son como son Tu tren se va, tu pie está en el estribo Buen viaje, amigo, me quedo yo Tu tren se va, tu pie está en el estribo Buen viaje, amigo, me quedo yo Qué suerte tienes, hombre, de mi silencio Solo cuento mis penas a mi canción Historias de otro tiempo que ya no importan Pero que dejan dentro su mal sabor Yo sé, yo sé que a ti te gusta La vida fácil, amores de estudiantes son como son Tu tren se va, tu pie está en el estribo Buen viaje, amigo, me quedo yo Tu tren se va, tu pie está en el estribo Buen viaje, amigo, me quedo yo Du tren se va, tu tren se va, tu pie está en el estribo Gracias por ver el video